Si vale, el bicho es fino. Tengo que chequear estas ruedas porque son muy comunes. Haciste el cinturón. Yeah. No Marco, lo que tienes que hacer es ponerte una base. Una base porque firma esta vez ha sido un pelo. Una base en donde? Para el carro para poder firma la vez. Ponela aquí. Bueno estamos en un Porsche, que modelo es? Cayman, Cayman. Cayman. Y claro la vaina va rapidísimo pero aquí no se va a correr. Estamos de paseo. Jueves. Y el esta con su ugly sweater, Christmas sweater. Entonces bueno se lo ha quitado porque el esta como bien entrado enero. Pero bueno. Pero es que ahorita es que hace frio, ahorita es el invierno realmente. El invierno en Florida. En febrero ya que hacemos frio acá. Estamos como en 30 grados en tirano un poco menos. Si ya no esta haciendo frio. Para nada. Esta mañana si estaba 53. La mañana hizo frio. Salí de la oficina. Mira entonces cuéntame. Si, si de derecho. Que te llevo a comprar un carro deportivo en una ciudad donde no se puede correr? No vale pero yo si corro. No te han parado o no? No me han parado. Si tu pones el Waze, el GPS. Te avisa. Te avisa donde hay policia. Si hay. Si no hay. Te avisa si hay un tombo cerca. Exactamente. No se. Siempre había querido. Siempre me había querido comprar un carro deportivo. Aquí es donde. No estoy muy bien. Ah, sí. Siempre me había querido comprar un carro deportivo. Y no lo. No se. Siempre lo. 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 Lo posponía. No. Siempre decía. No. Después me lo. Después. 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 Y. No se. El año pasado. Me dio. Como que ya. Pues. Eso es midlife crisis. Eh. Puede ser. Si. Puede ser que sea midlife crisis. Pero me lo tripeo. Arrechamente. De verdad que si. Sería. Lo tripeo muchísimo. Sería ideal. Si fuese sincronio. Pero aquí. Si. Lo compre. Lo compre. No vale. Claro que si. Es muy difícil. Más bien estos carros. Sincronio. Es que son de pinga. Lo compre. Así. Porque la idea. Era que. Cintia. Lo pudiera manejar. También. Adentrada. Y. Probablemente. Le de este. A Cintia. Y. Yo. Me compre. Más adelante. Un poquito. De repente. Un poquito más. Un poco más. Nuevo. También. Y. Y. Ir así. Pues. De repente. Dando un video. La otra vez. De. Tipo. Que tiene una colección. Azul. Después cae para la derecha. De derecho. De derecho. Eh. Se llama. The Blue. The Blue Collection. Se llama. Cintia. A mi me gusta bastante. El color plateado. Para acá bueno. Para el clima. A lo mejor acá una colección. De carros plateados. Está bien. Como estos. Para poder llegar. Ya estamos llegando. Estamos. Vamos a comprar pollo. Pollo. Como de Chick-filé no? Si señor. Chick-filé.